¿Por qué estás quedando este tipo de contenido que la gente no quiere ver? Hagan videos pensados en que la gente quiera ver, o sea, sí considero que es la manera más lenta de crecer en internet. Honestamente, están perdiendo su tiempo si no están pensando en algo que la gente quiera ver y solamente lo que ustedes quieren hacer. Hola, leones, ¿cómo están? Para la gente que no me conozca, yo soy Yayas. Y en este video recopilé algunos de mis mejores consejos de mis directos revisando canales de suscriptores. Creo que todos podemos aprender algo de todos y estoy más que seguro que después de ver este video habrás aprendido mínimo una cosa nueva sobre cómo mejorar tus videos para YouTube. Y te recomiendo que veas el video hasta el final antes de comentar cualquier cosa. ¡Comenzamos! Títulos y miniaturas de estos dos son muy malos porque no entiendo de qué trata el video. Si no puedo entender de qué trata el video, ¿por qué voy a ver tu video? O sea, no voy a ver tu video para ver de qué trata, es dame algo que me interese para ver tu video. Tu video debe tener una razón de ser visto. Hola a todos, soy Chunkerón y bienvenidos a mis tiradas por Sparkle. Bueno, resulta que yo no iba a tirar por ella, pero estaba ayer en llamada con un amigo, vi el tráiler y demás y me llamó una banda la atención. Hacen videos que solamente a ustedes les interesa verlos, o sea, hay que buscar el balance y ese es el balance perfecto para que un canal de YouTube tenga éxito. Es hacer videos que te gusten y videos que la gente quiera ver. Si haces este balance va a ser perfecto porque si haces videos que solamente a ti te gusten, nadie los va a querer ver. Y si haces videos que la gente quiera ver pero que a ti no te gusten, no lo vas a disfrutar. Entonces, siempre encuentra el balance de qué es lo que quiero hacer pero qué es lo que la gente quiere ver, no solamente lo que yo quiero hacer. Bueno, a ver, no entiendo nada, voy a usar mis armas estas que elegí. Uh, tengo la sencilla muy suave. Estoy usando control de mando en este Xbox. Que aunque tú seas chistoso, seas bueno editando, tengas lo necesario para destacar como creador, el problema es que el contenido que nos estás trayendo no nos llama la atención porque está muy enfocado a ti. Necesitamos hacer cosas que nosotros, como espectadores que no te conozco o que no te conocemos, nos dé ganas de darle click al video. Entonces, más bien, si pudieras hacer un video de cómo identificar hackers en Warzone, pues ese video me llamaría mucho más la atención porque me daría algo que me ayude a identificar esos hackers. O sea, me explico, o sea, ya me estás dando algo que me pueda servir. Pues ya cuando me brindas algo como espectador, puedo ver el video por más tiempo. ¿Por qué quisiéramos ver a alguien que no conocemos jugar? ¿Cuál es la razón detrás de esto? Y eso es totalmente normal, eh, no se preocupen, la mayoría de los canales tienen este error. Subir videos por subir, en realidad no pensar en por qué los videos deben de ser vistos, dar una razón para que la gente los vea. Si subes puros shorts de tus streams a TikTok, a YouTube Shorts, a donde quieras, sí considero que es la manera más lenta de crecer en internet. No están creando contenido de valor. Hay que entender que los shorts es contenido que la gente no estaba buscando. Simplemente les aparece en su feed, les aparece en sus narices, ni modo que no lo vean. Si tu short tiene un buen gancho, tiene un buen intro, tiene una algo que llame la atención, pues lo más usos que tenga visitas. Ay, no sabía que tenía un comando para TikTok. A ver, si tiene un comando para las manos. Dale, hijo de puta. No me estás dando ninguna razón para verlo y no es de que, ah, es que soy divertida, es que hago reír, ¿entendida? El 99% de los streamers se crean igual. No hay una razón única o especial para la que yo diga, ah, Simón, es que yo quiero ver el stream de ella por esto, por lo que hace, por lo que es diferente, que atrae, o sea, no hay nada. Y el contenido, pues, tampoco se ve reflejado. Como ya sabrán, ando coleccionando las SH Figures de Naruto. Ya tengo una que otra figura en mi colección sobre esta colección de hermosas figuras. Este es un muy mal intro, muy, muy, muy mal intro. La razón por la cual yo le di click a este video es porque es la figura en Naruto que todos quieren. Y lo primero que entro a ver el video es tú hablando sobre que, ah, es que yo subí un video, es que yo colecciono. A ver, güey, le di click porque quiero saber cuál es la figura en Naruto que todos quieren. No para que me cuentes tu vida, crack, porque no te conozco, no sé quién eres. Me está molestando que me estés contando algo que no me interesa saber. Que, claro, puedes hacer que lo que me estás contando sea interesante, pero no lo estás sabiendo decir. O sea, al puro principio, hubieras comenzado diciendo, esta es la figura en Naruto que todos quieren tener. Y no vas a creer el por qué todos la quieren tener. Pero antes tienes que saber que para poder conseguir esta figura, tuve que hacer todo esto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Tal. Y para la gente que no me conozca, yo colecciono figuras y como sabrán, quiero conseguir esta figura en Naruto. ¿Sí me explico? O sea, tienes que saber hacer una historia que tenga un principio de engancho. Darme razones para seguir viendo el video y después ir con la presentación. Pero si de repente entras hablando sobre cosas que no me interesan saber, pues porque no has logrado hacer que para mí sea interesante, te voy a abandonar el video, lo voy a adelantar o lo voy a quitar. Ya que aunque hasta el día de hoy creías que esta historia comenzaba con el escape de Mewtwo, esto no es así realmente. Así que si querés ver cuál es el verdadero origen de Mewtwo y una perspectiva de la película de manera completa, te invito a seguir viendo este video. Tiene muy buena intro, o sea, en 30 segundos me plantaste que te está tu video, me dijiste algo que va a suceder, me dijiste algo que no sabía. En 30 segundos lograste hacer que a mí me interesara ver tu video. Perfecto, güey. Súper bien. Muy bien. Me gusta. Me agrada. Me like. ¿Sabías que el Hiracross de Ash nunca luchó en un gimnasio? Y es que si bien lo recordamos como uno de los Pokémon más poderosos del paleto, el escarabajo pasó más tiempo en la espalda de Volvasor que corriendo junto a nuestro héroe. La verdad es que tus shorts están muy bonitos, están muy padres, están muy bien hechos, tienen muy buenas visitas. O sea, si tú quieres que la gente vea tus videos largos, pues haz videos largos que tengan que ver con Pokémon, así como hiciste este de la verdadera entrenadora de Mewtwo en Pokémon y cosas así. O sea, en vez de solamente estar haciendo clipsitos, buscar un tema que se pueda desarrollar un poquito más y no tiene nada de malo. Yo creo que si este contenido lo subieras a Facebook, estuvieras ganando muchísimo dinero. Si te gustaría participar en el siguiente directo revisando canales de suscriptores para darle un consejo a tu canal, no olvides suscribirte para no perderte esa oportunidad. O en la descripción de este video podrás encontrar un link para agendar una asesoría personal conmigo. Y antes de ir con los siguientes consejos, tienes que saber que en Owing3D podrás encontrar los mejores diseños para tus streams en paquetes animados con todo lo que necesitas para verte bien en directo. También podrás utilizar su herramienta para crear emotes personalizados en menos de 5 minutos. Y si utilizas el código DUOD2 o el link de la descripción, recibirás un 50% de descuento en todas tus compras y apoyas al canal. Dice el título, ¿Cómo pasar Minecraft? Y la miniatura dice Minecraft sin morir, pero la verdad es que es una miniatura bastante complicada de entender. ¿Ustedes qué opinan? Pasé Minecraft a medio corazón. Pasé Minecraft en menos de 24 horas. Creé un mundo OneBlock en Minecraft. Creo, 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 honestamente que Goncho Marto tiene la idea de cómo hacer el contenido de valor porque está poniendo títulos buenos. O sea, títulos que pueden generar muchas visitas. Está muy bien. Eso te lo aplaudo muchísimo. De verdad, muchísimas felicidades. No es el típico me pongo a jugar y ya. Las miniaturas son lo que te están fallando. No son malas, pero de que son pasables, pero en realidad no generan mucho click. No te voy a mentir. ¿Cómo pasar Minecraft? Minecraft es un juego que puede ser difícil dependiendo de la dificultad del mundo o si sabe jugar. Hasta el día de hoy hay gente que no sabe cómo pasar el Minecraft, ya sea porque es difícil o porque no sabe. Y en el video de hoy te voy a decir cómo puedes pasar Minecraft de manera asegurada sabiendo que no vas a morir. Básicamente, para pasar Minecraft se necesita mucha preparación. Y entre las cosas que vas a necesitar son las herramientas básicas con las que vas a protegerte y vas a necesitar una aldea para poder traer con aldeanos. Está muy bien. Muchas felicidades a Goncho Marto. La verdad es que cuando vi tu miniatura, no te voy a mentir, juzgué tu video. Creí que iba a ser un video malo porque la miniatura no está muy buena. Pero oye, buen intro, buen gancho, ejemplos de lo que estás haciendo, lo que está ocurriendo. Todo lo que dices está muy bien ejemplificado. Estás cabrón, güey. O sea, está muy bien. De verdad que la miniatura no te hace justicia a la calidad de tu contenido. Estas son dos de las cosas más asquerosas que podrías encontrar en tu comida rápida. Número 1. Todos conocemos las deliciosas croquetas de papa de McDonald's. Ahora, imagina encontrar una pequeña cucaracha aplastada en estos deliciosos snacks. Esto sucedió en un establecimiento de McDonald's en Estados Unidos. Pues, están bien, pero la verdad es que no entiendo para qué haces este contenido. O sea, tu aspiración es tener 10, 20 millones de producciones al mes en shorts para que sea rentable o cuál es la idea, no entiendo. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu mercado? ¿Quién va a ser tu público? ¿Vas a buscar patrocinios? ¿Quieres crecer como youtuber o no? ¿Quieres que la gente se suscriba o no? ¿O solo quieres tener visitas? Están chidos, son buenos tips. O sea, es divertido ver estos videos, pero es algo que voy a ver y ya no lo voy a volver a ver otra vez. O sea, digo, si lo subes a Facebook para generar dinero, adelante. Me parece una idea muy increíble, muy inteligente porque pagan muy bien. Pero, digo, formar una comunidad, hacer youtuber reconocido, etcétera, creo que ese tipo de contenido no está funcionando. Voy a subir gameplays porque me creo famoso. Voy a hacer lo mismo que todos hacen. Es más, voy a subir capítulos completos de dos, tres horas. No había visto la duración de esto. Mis votos para el rebueno hispano como si de verdad, genuinamente, tu voz tuviera algún peso para que a alguien le interese tus votos y no sea en mala onda, sino es ser realista. ¿Por qué estás creando ese tipo de contenido que la gente no quiere ver? Y no es que la gente sea mala, es que tú no estás ofreciendo nada que la gente quiera ver. O sea, ¿por qué verías tú el gameplay de alguien que no conoces? ¿Por qué invirtirías tu tiempo en alguien que no conoces? Tendría que llamarte la atención de alguna manera para que tú quisieras invertir tu tiempo en él. Que les digo, no se sientan mal. La mayoría comenta el mismo error, que solamente se sientan a jugar creyendo que esa es la manera en la que van a crecer porque esos youtubers estímulos famosos así lo hicieron, pero la verdad no ven que tienen 10, 15 años creando contenido y aparte haciendo streams. Aparte de todo eso, a las miniaturas y los títulos, malísimos en todos los videos. Muy, muy, muy mal. Hey, hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a jugar Cuphead, como verán. También contamos con DLC. Es un juego que ya salió hace bastantes años, pero yo realmente no lo he jugado en su totalidad. Ciertamente ya lo jugué en su momento. Hagan videos pensados en que la gente quiera ver, o sea, ¿por qué quisiera verte jugar un juego que salió hace 8 años? ¿Cuál es el motivo, la razón de ver tu video? O sea, yo entiendo que lo hacen con mucho cariño y mucho entusiasmo y es su canal y lo que quieran, pero la verdad, honestamente, están perdiendo su tiempo si no están pensando en algo que la gente quiera ver y solamente lo que ustedes quieren hacer. Si ustedes lo hacen porque les gusta, por amor al arte, porque los entretienen, porque los hace felices, porque en 10 años se lo quieren mostrar a sus hijos, háganlo, no hay ningún problema, háganlo. Qué increíble, qué padre que lo puedan compartir. Pero seamos honestos, si están aquí, si están en este canal, si están en el stream, si donaste, es porque quieres mi opinión, quieres mi consejo, quieres que te ayude, ¿sí? No es el mala onda, no es por arruinar sueños, no, no. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y darse cuenta que esto nadie lo quiere ver y está bien, hay que hacer algo que la gente sí quiera ver. Si te gustaría que siguiera recopilando más clips, dando consejos en mis directos, revisando videos de suscriptores, deja tu bonito like y comenta para mínimo hacer esto una vez al mes. Y si este video te gustó, no te puedes perder este otro video en el cual doy 30 consejos sobre cómo crecer en YouTube. Sí, 30 consejos, dale click, nos vemos en este video.